Bueno, hoy es lunes 13 de julio del año 2020, listo. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Pues ya noté un montón de cosas que quisiera cambiar, entonces pues por lo menos como tener esa fuercita interior para empezar a hacer mi proceso de cambio. Pues hagámoslo de una vez, ¿para qué va a empezar el proceso de cambio y lo podemos hacer de una vez? Ok, está bien. ¿Qué quiere cambiar? Ya le leo la lista, no es nada cortica. A ver, dice. Yo creo que lo más importante es que a veces tiendo a autosabotearme. Autosaboteo. ¿Y le quito el saboteo o le quito el auto? El saboteo. Listo, le quito el saboteo. Listo, ¿qué más quiere cambiar? La ansiedad por la comida, que desencadena mi sobrepeso. Se va a leer de corrido y usted ahí me dice en dónde parte. Listo. Mal genio, migraña. Un momentico, pare, 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 que usted le ha de corrido. Bueno, yo no escribo de corrido. No, 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 espere un momentico. Ya me hizo asustar. Mal genio, migraña. Ahora sí. Siguiente. Tengo una tinnitus sin causa aparente. Tinnitus. Acúfeno. No. Tinnitus. Lo del sobrepeso, pues ya se lo dije. Sí. Podríamos poner inseguridad. ¿Estás segura de eso? Más o menos. Listo. Ocho. Pues también tengo algo que es como que siempre hago lo correcto. Como, como por, ¿qué es lo correcto? No, de pronto porque quiera hacerlo me explico. Yo viví toda mi vida con mi abuelita, mi tía y mi mamá. Entonces a mi abuelita, a mi tía, pues les daba mucho susto que yo saliera a la calle. Entonces, pues, mi adolescencia y mi niñez no fue como una de las chicas normales que sale a alguna fiesta con los amigos o algo así. O sea, no, por la noche era prohibido salir. Entonces, como para que no eran esos roces ni esos conflictos, yo pues ni preguntaba que si podía salir. Porque pues ya sabía que, como la respuesta y la situación. Bueno, ¿cómo llama la abuelita? Se llamaba Ana Delia. ¿Ana ella? Ana Delia. Ana Delia. ¿Y la tía? Se llama Rosa. ¿Cómo? Listo. ¿Cómo era la relación con el abuelo? No, mi abuelo se murió hace muchísimos años, entonces no lo conocí. El matriarcado. Listo. Siga leyendo a ver qué más quiere cambiar hoy. Ah, bueno, me gustaría confiar mucho más en mi intuición. Hay algo que, pues, me pasa muchísimo es que yo digo algo y esa cosa pasa o ya pasó. Y solo yo digo como lo que es. Me explico. En estos días no nos llegaba a un domicilio y yo le dije a mi novio, yo, amor, ¿será que el muchacho se accidentó? Y, pues, sí, eso pasó. Y así pasa, pues, en muchas cositas como cotidianas, que también siento como que son a veces señales en otras cosas más importantes. Pues yo como que, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que sí? ¿será que no? Y dudo mucho de mi intuición. ¿Quién no va a ver? Pues sí y no. Porque ninguna intuición es perfecta. Ninguna intuición acerta al 100%. Y supongamos que usted cree que acierta al 100. Y le llegó una intuición. Y usted actuó con la intuición. Y se le gusta que esa intuición era el 1% que no era cierto. Entonces usted toma una mala decisión basada en esa intuición. Lo mejor es vivir la vida al presente como haya llegando con sus sorpresas. Ok. Para no cometer errores. Y ya, pues, uno de mis mayores sueños es ser mamá. Y es como también uno de mis más grandes miedos porque hace como 6, 7 meses fui al ginecólogo, pues, como un control de rutina. Y porque, pues, mi novio y yo habíamos dicho, bueno, listo. Vamos a intentarlo, vamos a tener un hijo. Ah, eso le dijeron. No, 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 un momento, que usted habla muy rápido. Y usted cree que yo me las paso. No me doy cuenta. Yo sí me doy cuenta de lo que usted me dijo. Yo me doy cuenta. Abrele, ¿qué fue lo que dije? Vamos a intentarlo. Y la invito, mientras yo tomo café, a que busque en el diccionario. ¿Qué quiere decir intentar? Busque. Mientras yo escribo aquí hace como 7 meses, lo iba a intentar con mi novio. Me dijo mi novio que lo intentáramos. Intentar. Mire, a ver, ahí en Internet, ¿qué es intentar? Vea, no busque, no bote corriente. ...los pasos necesarios para realizar algo. Es lo mismo que no hacer. A ver, intenté ir al cine. Dígame la verdad. ¿Fui? No fui. Intenté tirarme a la piscina. ¿Me tiré? No, no me tiré. Intenté llevar la contabilidad en esa empresa. ¿La llevé? No. Intenté subirme al árbol. Me subí. No. ¿Por qué? Porque lo intenté. Cuando usted se despide de una amiga. Oye, viene la de mano entrante a mi casa. Y usted le contesta. Lo voy a intentar. ¿Qué le está diciendo? Que no va a ir. ¿Sí? Pues usted le dice, sí. Hagámoslo. Nos encontramos. Ah, ya. Eso sí es distinto. Ok. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Eso es distinto. Vamos a intentarlo. Entonces, pues, fui al ginecólogo. Me hicieron, pues, los exámenes de citología. Y en la citología me salieron unas células como extrañas. En este momento, no me acuerdo cómo se llaman, pero la ginecóloga me explicó que era como principios de células cancerígenas, pero que por mi edad y por mi estado, pues, que esas células se, pues, como que ese episodio se resolvía solo con el tiempo, que me hiciera controles y, pues, que todo iba a estar bien. Eso. Listo. Vamos bien. Entonces, punto siguiente. No, yo creo que ya. Creo que ya quiere decir que no está segura de que ya. Es lo mismo que voy a intentar. Bueno, también soy demasiado resabida con la comida porque, pues, cuando era pequeña mi mamá me hacía algo de comer y mi tía siempre, si a mí no me gustaba, entonces mi tía siempre le decía a mi mamá como que hágale otra cosa a la niña. Y me hacían lo que a mí me gustara, entonces ahorita no como verduras y lo intento y hay unas que definitivamente no me gustan. No, espere, 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 usted habla muy rápido, pues yo sí capto despacio, lo intento. O sea, yo las preparo, las pruebo, pero no me gustan, no soy capaz de incluirlas definitivamente en mi dieta. Solamente, pues, con una, pues, o sea, solo me gusta la lechuga, el tomate, la zanahoria y recientemente ingresé el pepino. Listo, ya lleva cuatro. Sí. ¿Y son de color verde todas cuatro? No, hay una naranja que sería la... Listo. Y una roja que sería el tomate. Entonces ya está comiendo verduras, está comiendo naranjas y está comiendo cuál la otra. Naranjuras, verduras, naranjuras y... Listo, ya está comiendo. Pero no es lo suficiente. ¿No? ¿Cuánto pesa? Vaya, dígame la verdad, vaya, súbase a la balanza y dígame cuánto pesa y dígame si no ha sido suficiente la comida. No, o sea, suficientes verduras la comida, así es. Hasta demás. Listo. Vean, los tigres no comen verduras, usted sabe que no. No, de más que hay vegetarianos, pero yo no los conozco. Los tigres. Y los conejos, todos son vegetarianos. Igual que las vacas, todas son vegetarianas. De más que hay alguna vaca carnívora, pero no la conozco. Conclusión. Hay organismos de organismos y usted está haciendo ahí una mezcla más o menos. Entonces, tampoco es para que se eche a morir por eso. Claro que si quiere ser vegetariana, me dice, y yo la vuelvo vegana. No, gracias. Ah, bueno. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Pues me da mucho sustico conducir, pero ya estoy esperando que abran las escuelas de conducción para hacer el curso, porque pues se convirtió, digamos, así que en una necesidad. Así es. Porque pues mi novio está trabajando ahorita desde casa y yo sí debo ir algunos días a la oficina, entonces pues se complica más pues que él me lleve y me traiga, me lleve y me traiga, a que yo me pueda ir sola en el carro. Estamos de acuerdo. O una bicicleta, o una patineta, o a última hora un carro. Ajá. Hay patinetas. Es que aquí en Cali roban mucho. Ah, estás, en Cali. Sí. En Cali roban mucho. Entonces, ¿qué vamos a comprar que no se roben? Un par de patines. Pues o sea, nosotros tenemos el auto, entonces en el auto pues va un poquito más seguro los vidrios oscuritos y eso. Ah, sí, vidrios oscuritos. O sea que los ladrones no roban en carro de vidrios oscuritos. Pues, por lo general, según la estadística no. Ah, bueno. Porque ellos prefieren ir como a la segura donde pueden ver que hay algo para robar, ahí sí. Ah, bueno. Lo hacen. Listo. Entonces, compramos un par de patines con vidrios y se ponen usted unas gafas oscuritas. Listo. Temor a conducir. Entonces, usted me dice que lo quitemos. ¿Qué más quiere cambiar? Ya, eso sí es todo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Mi tía Ofelia. Murió mi tía Ofelia. Listo. ¿Alguien más? Un amigo. Se llama José Pozo. ¿Mi amigo? José. Sí. Listo. Entonces, vamos a comenzar a ver qué pasa. Entonces, cierra los ojos e imagina que estás llevando una contabilidad en la que tienes perdidos 50 centavos y estás toda trasnochada buscando los 50 centavos. En las columnas debe haber y saldo. Y usted vuelve y cuenta, vuelve y cuenta. Y esos 50 centavos no aparecen. Ya me ha pasado. Ah, sí, ¿ve? Yo por eso no seguí contabilidad. Yo no. Yo más bien saco los 50 centavos de mi bolsillo y digo, ah, cierren ya ese libro. Bueno, entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, elige un momento cualquiera de tu vida. Tierra, triste o alegre, miedo o enojo, abuela o tía, real o imaginario, algo que te marcó. Y al llegar a cinco, quiero que me digas lo que elegiste. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Si estabas triste o de mal genio. Cuatro. Cinco. Me imaginé a mí en un campo con árboles y con mi hija. Esa sería un futuro que todavía no es real. Estábamos muy felices. Yo la tenía cogida, pues yo con dos deditos y ella me cogía toda la mano. Pues los dos deditos con toda su mano. Estábamos caminando y me la imaginé con un vestido blanco, con unas sandalias. Y era de día, había algunos animalitos, pajaritos, y se escuchaba como un río. Maravilloso, hazle caso a tu intuición. En ese caso sí. Y empieza a disfrutar desde ya ese momento. Gózalo. Y mientras disfrutas ese momento tan lindo, ve profunda a otro momento al que te lleva a tu espíritu. Uno, profunda, no hay límites de espacio ni tiempo. Tú puedes viajar por el universo a otra época, otro lugar, otro cuerpo. Dos, profunda. Tres, hombre, mujer o extraterrestre. Cuatro, cinco. Me imaginé a mí cumpliendo otro de mis sueños que sería vivir entre leones o tigres o felinos grandes. Es un refugio muy, muy grande donde hay muchos tigres y leones y conviven en paz. Nos comunicamos por medio del amor, no son agresivos. Es de día y los puedo acariciar sin ningún problema. Cada uno tiene su personalidad diferente. Pero todos aprenden a convivir en sana paz. Y desde esa vida, desde esa dimensión de armonía, de paz, ¿qué consejo le quieres enviar a Camila en la vida actual? Que confíe en ella, que se arriesgue, que haga lo que realmente la dé feliz, que sí se puede y que deje de hacer lo que los demás esperan y que haga lo que ella quiera. Grábale eso en su mente y en su corazón. En letras bien grandes, que ella lo vea. En letras bien grandes, que ella lo vea. ¿Y qué otro consejo le das? Que deje de preocuparse tanto por el futuro que lo que va a pasar sucederá. Que si no puede tener un hijo propio, hay algunas otras formas de poder ser mamá. Y que aunque yo sé que ella lo sabe y que lo que quiere experimentar es el proceso del embarazo y poder sentir a su hijo en su vientre, que el amor que ella puede darle se lo podría dar sin importar si está en su vientre o no. Ajá. Y es que le faltan todavía 63 años. Tiene mucho tiempo todavía para ser mamá. ¿63? ¿Por qué 63? Porque en contabilidad 63 más 27 suma 90. Es que la matemática no falla. O sea que en 63 años tiene mucho tiempo todavía de ser mamá. ¿Y qué otro consejo le das desde esa dimensión? Que trate de aprovechar cada momento, aunque sé que valora los buenos momentos y las personas que tiene a su lado. Que aproveche más cada instante, que abandone la pereza y que le saque provecho al día a día. Maravilloso. Grábale eso también en su mente y en su corazón. Para que ella comience hoy una nueva vida. Ahora yo voy a leer lo que escribí con ella. A ver tú qué le aconsejas. Me hacía autosaboteo. ¿Por qué se hacía ella eso? ¿O para qué? Creo que es más guiado como por la pereza. Era la pereza. Porque a veces ella sabe que debe hacer algo o que puede hacer algo y no lo hace. También porque le tiene miedo a fallar en algo. Pero ella sabe que puede hacerlo. Claro. No, y es que ¿quién no ha fallado? Miremos, empecemos por Dios. ¿Dios falló o sigue fallando? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Dios ha fallado en alguna cosa? Pues es que yo creo un poco diferente en lo que es Dios. Exacto. Entonces hablemos del Dios de los católicos. ¿Ha fallado en alguna cosa? Según sus creencias o lo que dice en la Biblia, en bastante. Ha fallado mucho. Uf, bastante. Listo. Todos los seres humanos fallamos. Pero en los errores se aprende, decía mi abuelo. Él decía, nadie nació aprendido. Y la naturaleza va en un proceso de evolución aprendiente. Mejorante cada vez. Es cierto. Hace millones de años hicieron los dinosaurios grandes, grandes, grandes. Que de un bordisco se comían un árbol. Y luego dijeron, no, estamos gastando mucha comida. Estamos acabando con los árboles. Hagamos los dinosaurios más chiquitos. Ese dinosaurio res, pongámoslo en Australia y que se llame canguro. Y lo hacemos más chiquito. Y lógico, ya ese cangurito come mucho menos. Y luego dijeron con ese otro dinosaurio, no, ese lo hacemos más chiquito, que sea un conejo. Y ya al conejo le ponemos a que comamos otras zanahorias. Pero en cambio cuando era dinosaurio teníamos que darle cuatro o cinco costalados de zanahorias. No vamos a basto con eso. O sea que la evolución ha ido cambiando, ha ido mejorando. Ya está practicando con animales más pequeños. Primero empezó con los conejos, después se fue a las hormigas. Y ahora está ensayando con los virus a ver cómo le va. Y parece que le está yendo bien con eso. Es un proceso de evolución. Parece que ahora sí están coronando. Coronando el virus. Claro, claro, claro. ¿Por qué? La corona ha estado con el ser humano acompañándolo desde la antigüedad. Cuando alguien se moría le ponían coronas. Cuando nombraban a alguien rey le ponían corona. Sí, es cierto. Luego hicieron una cerveza, creo que fue allá en México, no sé dónde fue, y la pusieron corona. Todo es conclusión. Retiran el autosaboteo. Le ponemos ahora corona a eso. Le echamos tierrita y ya. Le damos santa sepultura. Sí. Listo. Entonces póngale una corona para que no sea una entierra así como hoy de pobre tampoco. Dice alguna oracióncita por ese autosaboteo. Aunque sean mentiras, porque se acostumbra mucho a las mentiras en esos eventos donde alguien dice las últimas palabras para despedir a un difunto. Por lo general, solo en las cosas buenas de la persona. Eso. Y dicen las cosas por cumplimiento, que significa cumplí y mentí. Cumplimiento. Pero cumplí con decir el discurso. Bueno, entonces entierras el autosaboteo. Y ponle una coronita encima de esa tierra. Y coloca algo bonito donde estaba el autosaboteo. ¿Qué vas a colocar? Fe en mí. Exacto. Mucha fe. Fe es fuerza emocional. Fe es fuerza espiritual. Y el mismo Jesús cada rato decía. Mujer, ¿tienes fe? Grande ha sido tu fe. Vete que tu hija ya ha sido sanada. Vete y no lo cuentes a nadie. Tu fe te sanó. Jesús era un gran admirador de la fe. Fuerza espiritual. Fuerza emocional. Entonces coloca mucha fe. Y también son las iniciales de felicidad. Listo. Y ahora con esa fe inmensa en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuándo se murió mi abuela? Vamos allá. Al momento en el que Anadelia tiene que partir. Y observa qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Cuando mi abuela se murió. Ese día yo había terminado como turno con ella el día anterior porque pues mi abuela siempre vivió conmigo. O yo siempre viví con mi abuela, mejor dicho. Pero ella se enfermó 20 días antes de morirse. Entonces la llevamos a Tuluá, a una clínica. Y pues allá la atendieron. Ella tenía problemas en los riñones. Pues le da mucha infección urinaria, pero pues no tanta falla como para diálisis ni nada de eso. Y yo había terminado el día anterior, viajé hacia Roldanillo, que era donde vivía antes. Y estaba en la casa con mi tía cuando me llamó otra de mis tías a darme la noticia de que mi abuela se había muerto. Y yo solo lloré y mi tía Rosa pues me dijo qué pasó. Se murió mi mamá y yo le dije que sí, llorando, pero pues no le pude hablar. Como yo toda mi vida viví con ella, pues para mí fue muy duro que ya no estuviera. Pero no tengo como ningún cargo de conciencia porque sé que pues hasta cuando estuvo viva estuve con ella. Y pues toda la familia estaba muy triste. A mi tía Rosa le dio muy, muy duro. Mi tía y yo éramos como las que más la cuidábamos. Mi mamá pues nos ayudaba, pero ella se encargaba más como de las cosas de la casa. En cambio mi tía y yo pues éramos como más con los cuidados precisos de la abuela. Todo estuvo muy bien, solamente te equivocaste en una cosita. Cuando dijiste toda mi vida viví con mi abuela, cosa que no es cierto. ¿Cómo me va a convencer a mí de que usted vivió 90 años con su abuela? Toda mi vida. Viví parte de mi vida con mi abuela, eso sí es cierto, parte. Pero ahora preguntemos a la abuela que si ella está muerta. Porque si no está muerta, usted votó corriente. ¿Y a quién se lo preguntamos a ella misma? Es que ella es espíritu. Y ella responde en tu mente. Pregúntaselo. Abuela, ¿estás muerta? La respuesta llega a tu mente. Tú siempre has creído que no se muere en realidad, que no se mueren en realidad las personas y no son olvidadas. Bueno, ahí te contestó. ¿Qué más le quieres preguntar? ¿Le quieres preguntar que si ella ha estado contigo? Yo siempre he creído que cuando las personas se mueren, todos los actos siguientes son un poco egoístas. Porque siempre he creído que uno no llora por la persona que se fue, sino por el vacío que hay en uno. Y pues yo lloré mucho cuando mi abuela se murió, pero yo comprendí que ya era su tiempo. Aunque yo hubiera querido que viviera hasta los 100 años, mi abuela se murió de 92. Yo creo que siempre me acompaña porque tengo muchas de sus enseñanzas en mí y soy parte de lo que soy por lo que viví con ella. Y porque ella lleva tus genes en tu cuerpo. Tú tienes los genes de ella. O sea, ella sigue viviendo a través de ti. Mira cuántos genes de ella tiene en tu cuerpo. Partecitas de ella. El color de piel y la nariz. Pregúntale a la abuela qué más le sacaste. El dedo chiquito del pie. También se lo sacaste. Abuela, yo te voy a hacer dos preguntas que acostumbro a hacer siempre. Tu nieta Camila. ¿Cierto que es muy fea? ¿A quién salió tan fea, abuela? ¿A quién? No es fea porque ella se parece a mí. Ah, eso vi, abuela. Yo quería ponerte a prueba a ver cómo estaba tu ego, abuela. ¿Y esa nieta es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Yo ya me di cuenta, abuela. Trabaja con números. ¿Estás orgullosa de tu nieta? Estoy muy orgullosa de ella y siempre voy a estar orgullosa. Listo. Pues díselo. Abuela, yo a leer lo que escribí con tu nieta, a ver tú qué le dices en cada punto. Autosaboteo. Bueno, ese ya lo enterramos. Incluso, abuela, le pusimos hasta una coronita y lo más de bonita. Vamos al punto siguiente. Tenía ansiedad por la comida y, lógico, me venía a sobrepeso. ¿Cuál era la causa de eso en tu nieta? Pues creo que una de las tradiciones familiares siempre fue la comida. Ah, por tradición. Pero a veces ella se siente insegura y encuentra felicidad en la comida. Claro, porque el ser humano en esta cultura nuestra de Occidente ha relacionado con comida, con reuniones familiares. Ha relacionado comida con que no me puede dejar nada en el plato. Hay niños pobres en África muriéndose y usted dejando comida en el plato, eso es pecado. Entonces ya le meten la culpa, el pecado. No puede dejar nada en el plato, lo tiene que comer todo aunque no tenga ganas. Esa ha sido la cultura de Occidente, abuela. Mira los resultados, ahí los tienes. Entonces, le asociaron comida con amor. ¿Usted quiere a la abuelita? Entonces una cucharada por la abuelita. ¿Usted quiere al abuelito? Entonces una cucharada por el abuelito. ¿Usted quiere al primito? Entonces una cucharada. Hasta que hacen que el plato quede vacío. Porque le relacionaron que comer era señal de afecto. Y eso no es cierto. Entonces, abuela, desprogramale eso a tu nieta. Está mal programada. Mientras la desprogramas, yo tomo un sorbito de café porque mi abuelo me programó para que tomara café seguido. Que quede bien desprogramada, abuela. Porque necesitamos una camila nueva para estrenar. Retirale toda, toda la ansiedad. O le vas a dejar un poquito de recuerdo. Se la voy a quitar toda. Toda, aquí cuento, recuerda, abuela. Con una escoba barra toda esa ansiedad. Que quede bien barrida. Escobas, el perdón, es de lo mejor en escobas. ¿Qué marca tan buena, abuela? Cuando esté lista me dices. Punto siguiente, abuela. En algún momento se le metió a tu nieta un chamuco. Un diablo. Un lucifer, abuela. Mal genio. Habiendo tantos genios buenos por ahí, ¿cómo fue que tu nieta escogió uno malo? Habiendo tantos buenos. No, no, abuela, hay que sacarle. También parece ser de familia. Sí, ¿quién más tenía el chamuco, abuela? Todas, prácticamente. Ah, no, pues imagínese, o sea que usted también lo tenía. También. No, entonces, como penitencia, abuela, le saque ese diablo a su nieta. Usted se lo puso, usted se lo quita. Agarra ese diablo por los cuernos y luego le amarra la cola y se lo saca. Su nieta bien bonita, bien inteligente y con un chamuco. No, no se ve muy raro. Abuela, colóquenle un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Pero no se lo coloque una lámpara porque ¿dónde puse la lámpara? ¿dónde puse la lámpara que no encuentro el genio? No, no, póngaselo en el corazón, cosa que lo encuentre siempre. Mejor que el genio aladino, abuela. Un genio de mucho amor y paciencia. Listo, abuela. Ese queda súper. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía migraña, dolor de cabeza. ¿Qué estaba causando eso en tu nieta? Ella se hizo unos exámenes y al principio le dijeron que era por estrés, pero pues en ese momento ella no o no se creía pues que presentaba como cosas de estrés y después de eso le da cuando come chocolate o algún dulce. También a veces cuando hace mucho calor. Entonces, abuela, hazle una introspección craneal a tu nieta y encuentra qué estaba causando eso, qué estaba somatizando. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y aplique ese bálsamo mágico, cefáleo, por todas las neuronas. Que quede bien embalsameada tu nieta. Ese bálsamo es un potente anestésico, antihistamínico, revitalizador cerebral. Retiré el exceso de preocupación. El exceso de preocupación. La culpa. ¿Qué culpa tenía tu nieta? Espérate, a ver, abuela, que eso de la culpa me quedó sonando. ¿Qué culpa tenía tu nieta linda? Ella se culpa cuando se equivoca, además, a veces los errores no son tan graves y se da muy duro. Abuela, y es que qué estudiante no ha cometido errores, sabiendo que todos somos espíritus en evolución, que venimos de otras galaxias y aquí a la Tierra a aprender materias que aquí enseñan. Nadie no se ha aprendido. Nadie es perfecto. Nos retira esa culpa. Canta la canción. Culpas que se van. Bellas culpas viajeras. Culpas, culpas que se van, culpas que se fueran. Tan, tan. Y esas culpas, abuela, las mandamos para una ciudad que llama Santa Fe de Antioquia, que allá hacen culpas de tamarindo. Abuela, le quedan espectaculares. Esas personas cogen las culpas, la revuelven bien con azúcar. Yo no sé si eso lo calientan o qué harán. Y después lo envuelven en unos papelitos de celofán transparente. Oiga, y esas culpas de tamarindo, abuela, quedan espectaculares. Yo soy de Andes, Antioquia. Ah, no, tú, usted sabe lo que son las culpas. Allá, en el parque de Andes, al frente del restaurante Gran Chaparral. Oiga, usted posiblemente consigue culpas de tamarindo. Busque a ver en ese granero que está al frente del Gran Chaparral. O enseguida, la misma será el Chaparral. Hay un supermercado, usted dice que quiere culpas de tamarindo. O si no, hay un pasadizo nuevo que hicieron ahí en Andes para ir al frente, que antes había que bajar por el barranco así, la cañada. No, ya no. Ya el alcalde hizo un pasadizo muy bueno le quedó. Creo que se me olvida cómo llama, San Pedro, me parece que llama al otro lado. Entonces, y si quiere, se va para el jardín. Y ahí en el jardín sí consigue culpas de tamarindo, porque hay una dulcera espectacular, donde usted consigue toda clase de dulces. El jardín. ¿Listo, abuela? ¿Ya le retiraste todas esas culpas? Ya le retire. No, retiradas. ¿Chaparral o dino...? Ya se me olvidó, dino rojo. No, dino rojo no. Chaparral creo que es... Muy buen restaurante. Que por la parte de atrás tiene un mirador de balcón donde se ve el río, la cañada, el bosque, hasta los animalitos se ve si no les pone cuidado. Por el mirador del restaurante. Bueno, abuela, sigamos sacando. Abuelo, ¿qué más causaba la migraña en tu nieta? A veces... Tiene algo así como... No es... No sé si llamarlo rencor, pero es como que... Ah, no. Abuela, rabia. Le afectan las injusticias. Abuela, rabia, rencor, enojos, coraje. En fin, no digo otras palabras. Eso es la misma culpa empacada, distinto, en otro papelito de color. No, retírale todo eso a tu nieta. Injusticias. ¿Y para qué son las injusticias? De las injusticias no hay personas que aprenden el perdón, la tolerancia, la humildad, la comprensión. Bueno, todo eso se aprovecha. Si no hubiera injusticias en todos los espíritus que tienen que aprender la justicia, ¿a dónde irían aprender eso? ¿A qué planeta? Sí, es cierto. Claro, son materias que enseñan en este colegio. Entonces imagínate, hay injusticias y tu nieta se llenaba de malas energías. Mal genio. Migraña. No, 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 no. Mi abuelo decía, no te quejes de la oscuridad. Enciende una luz. Y me hablaba así seco, tajante. No te vuelvas a quejar. Enciende la luz. Y le dices, listo abuela, lo voy a hacer. Es un sabio consejo. Y ya en vez de quejarme, me acuerdo de mi abuelo, ay, mi abuelo me decía, no te quejes, enciende una luz. Entonces cuando, no, no me voy a quejar, voy a mirar que enciendo. Enciendo la paz, enciendo el amor, enciendo el perdón, enciendo la tranquilidad, enciendo la confianza, enciendo el positivismo. Entonces, listo, retira eso. Retirado. Fuera, retirado. Ahora coloca algo bonito donde estaba esa migraña. ¿Cómo le parece? Y además usted le decía, mi graña. Mi. Todo lo que usted le diga a su cerebro que eso es suyo, se lo conserva. Se lo guarda. Si usted le estaba diciendo que esa graña era suya. No, 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 no. La graña. Voy a retirar la graña, eso no es mío. Listo. ¿Qué colocaste donde estaba la graña? Tranquilidad. Tranquilidad. Eso, tranquilidad, súper. Hay todavía más espacio porque esa graña estaba como grandecita. Mirad qué más quiere poner. Vea, quiere colocar algo bien espectacular. Lo más hermoso, lo más lindo que usted se puede imaginar. en ese espacio que quedó libre. Colóquenme a mí. O colocamos a Esteban. No, ya vi que usted me quiere poner a mí. Entonces, ¿qué va a poner? Voy a poner otro poquito de felicidad. Poquito, porque poquito si hay que ver bastante, ponga bastante felicidad. Ok. Mucha, mucha, mucha. que llegue hasta el río de donde vienen las garzas que por la tarde regresan a Andes a dormir ahí en los árboles allá junto a la plaza de mercado. Entonces, coloque todas esas garzas blancas. ¿Ya las colocaste? Sí. Ah, listo. Busca a ver si encuentras mal motivos de migraña para que lo retires. Prostracia. ¿Y lo quieres retirar? Sí. Todo, todo eso bárralo con la escoba. ¿Qué más quieres retirar? Para la migraña esas son las causas. Listo. Entonces, ahora sí coloque una sensación bien agradable donde estaba la graña. En lugar de la graña ponemos tranquilidad, felicidad, super y amor. Listo. Quedó espectacular. Entonces, vamos al punto siguiente. Abuela, este punto es para ti. Hazle un examen al oído interno de tu nieto y observa cómo está el caracol, cómo está el tímpano. Observa qué estaba causando ese pitico en tu nieta. ¿El izquierdo está bien? Listo. El oído izquierdo está bien. Ahora examina le viene el derecho. ¿El derecho? Es como un poco más pequeño. Ajá. ¿Y se lo puedes corregir? Sí. Sí. Entonces, corrígeselo, abuela. ¿Listo? Listo. Abuela, te tengo una super noticia. Cuéntame. Dentro de unos cuantos años vas a caer en embarazo de una hermosa bisnieta. Vas a tener bisnietica, abuela. Vas a ser una abuela en embarazo. Vas a ser una abuela fértil. ahí te doy pistas. Ahí te doy pistas. Mi abuela tuvo 16 partos. Pues abuela, entonces prepárate para el 17avo. te doy pistas. Va a ser una niña, tu bisnieta. Eso nos haría muy felices. Pues vaya preparando mucha felicidad para esa nieta suya, para Camila. Y vamos al punto siguiente, abuela. Tu nieta quiere comprar carro. Te paso esa otra chiva, abuela, por si no sabías. Quiere aprender a manejar. ¿Usted por qué se fue antes? ¿Por qué no esperó un poquito más para que su nieta la llevara por esas calles de antes? Bueno, por la calle del medio, no, porque esa calle es muy comercial. Pero si te hubiera dado unas vueltas por ahí por el parque, abuela. Te hubiera llevado abajo hasta donde está el cementerio, te hubiera otra vez dado la vuelta por el hospital, luego otra vez sube la loma. Pero no importa, usted dónde está, ya está bien. Lo importante es que le quita a su nieta el temor a manejar. ¿Me dices cuándo? Ya. Punto siguiente. Este sí no le des gusto, abuela. Este debe haber sido en otro planeta, en otra vida. Te lo cuento simplemente para que te enteres. Tu nieta sueña con vivir entre tigres y leones. Que sean mansos. Eso simplemente para que lo sepas, pues no hay nada que cambiar, abuela. Eso llegar a otro planeta. Ella quiere ir a México. Hay un refugio de animales en donde uno puede pagar para ser voluntario y ayudar a cuidarlos. Pues abuela, te cuento que sí había un restaurante donde tenían un tigre aparentemente manso, el dueño del restaurante. Pero me contaron que un día atacó a alguien y ya las autoridades le quitaron el tigre. Entonces es mejor evitar porque los animales tienen su instinto natural. el ser humano cree que los ha domesticado pero prima el instinto natural. Y los animales en su instinto y en su estado natural han sabido defenderse. Miremos la selva virgen. Entonces en esos refugios hay que tener ciertas precauciones porque esos animales algunos vienen con mal genio, mal comportamiento porque no sabemos dónde los trajeron, en qué circo los torturaron, en qué sitio lo hicieron sentir mal. Entonces que tu nieta si va a ir a un refugio de esos tome todas las precauciones. pero primero aprender a manejar y que tu nieta tenga su carrito con vidrios polarizados. Abuela, los quiere polarizados. Bien oscuros. No, tampoco abuela que no vea nada para afuera, no. Más o menos término medio. Bueno abuela, terminamos. Esos son todos los puntos que tu nieta linda, inteligente, quería hoy cambiar en su vida. Hazle una última revisión por si encuentras algo y aprovechemos la ocasión. Gracias. Eso es todo. Ya eso era todo. Entonces abuela, aquí hay ya dos opciones a seguir. Tú escoges cualquiera de las dos. Despiertas tú a tu nieta Camila o la despiertas tú. Escoge, ahí tienes dos opciones para escoger. Difícil escoger. No, está muy difícil. Pero escoja una de las dos. ¿La despiertas tú o la despiertas tú? La despierto yo. Pues ándale, pues me la despierta bien feliz, bien contenta, bien positiva a su nieta linda. Yo espero aquí todo el mundo dando café mientras tanto. ya me desperté. Y se levantó también, veo que ya como un resorte se paró. Sí. ¿Qué sensación tienes? Me siento como más liviana. Más liviana que una pluma sevillana. Más energía. Sí. Y más feliz que una lombriz. Sí, señor. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. ¿Permites compartir la experiencia? ¿Cómo así? Para que otras personas aprendan, para que otras personas sigan tu ejemplo. que si me permite compartir la experiencia. ¿Para mostrar mi video? ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay, pena! Yo aparezco en todos los videos. Y usted me ve penoso. Bueno. Listo. Entonces no te vayas que te voy a explicar cómo descargas tu película. Bueno. ¡Suscríbete al canal!